Muy buenas noches amigos televidentes, sean bienvenidos a otra entrega de su programa Conversando con el Dr. Ellis. Queremos darle las gracias a nuestros patrocinadores, Cárdenas, Metroplex, Arrenas Crown, Centros de Eventos en McAllen y Alquimia Spa, por supuesto. En la noche de hoy tenemos un programa interesantísimo. Vamos a hablar acerca de dos temas que nuestras amigas televidentes nos han pedido que hablemos. Uno de ellos es el dolor del ligamento redondo, que es una condición muy, muy, muy frecuente, especialmente en el segundo trimestre del embarazo, como veremos a continuación. Y el segundo tema que nos pidieron que hablara es acerca de lo que es la placenta, cuál es la función de la placenta, del líquido amniótico y del cordón umbilical en relación al desarrollo del bebé. Quiero, antes de dar inicio a estos temas, retomar el tema del programa anterior que estuvimos hablando acerca de las infecciones vaginales por hongos. Quedaron muchas preguntas pendientes. Vimos en el programa anterior que la infección vaginal por hongos es la segunda infección vaginal más frecuente. En primer lugar está la vaginitis bacteriana y luego la infección vaginal por hongos. Hay factores de riesgo. Una de las preguntas es que por qué durante el embarazo la mujer embarazada es más propensa a tener infección vaginal por hongos. Una de las razones es durante el embarazo hay una alta concentración de los estrógenos, que son parte de las hormonas que aumentan dramáticamente durante el embarazo. Los estrógenos favorecen la aparición de los hongos en la vagina porque cambian el pH de la vagina. Como mencioné, la vagina tiene un pH entre 3.8 a 4.5. Es un pH relativamente bastante ácido. Es así para mantener en equilibrio las bacterias que habitan allí normalmente. Otra de las preguntas con relación al tema de las infecciones vaginales por hongos es si estoy tomando anticonceptivos orales, por qué con tanta frecuencia me salen infección vaginal por hongos. Precisamente uno de los componentes de los anticonceptivos orales es los estrógenos. Hay anticonceptivos orales que son básicamente a base de progesteronas. Hay otros que tienen una composición muy baja en progesteronas en estrógenos y otros que tienen una concentración bastante alta. Hay anticonceptivos que con la concentración de estrógenos muy alta que favorecen la aparición de infección vaginal por hongos. Como mencioné en el programa anterior, la vagina tiene la capacidad de limpiarse ella misma. No significa que no vas a tener higiene. Obviamente debes de guardar tus hábitos de higiene, de ducharte, de bañarte y todo eso. Lo que mencioné fue que no importa si te pones productos, perfumes, las duchas vaginales no significa que tu vagina va a estar más limpia. Al contrario, barre con las defensas naturales de la vagina y te hace más propensa a infecciones por hongos. Una de las preguntas es pacientes que se duchan, mujeres que se duchan todos los meses pensando que este hábito es relacionado con la higiene, está relacionado con la higiene femenina. Realmente el ducharse, las duchas vaginales favorecen e incrementan el riesgo de desarrollar infecciones vaginales por hongos. Otro factor de riesgo relacionado con las infecciones vaginales por hongos es la diabetes. A los hongos, como mencioné, le gusta el azúcar, ¿a quién no? Entonces, si la azúcar está muy alta, si no tienes tu azúcar controlada, vas a tener más predisposición a desarrollar infecciones vaginales por hongos. Por último, tocamos la automedicación. Una de las preguntas es, mujeres que se automedican, van a la farmacia, ya más o menos reconocen los síntomas de las infecciones vaginales por hongos, que es el flujo blanquecino, la irritación vulvar, puede tener enrojecimiento en tu área vaginal, dolor con la relación sexual. Van a la farmacia, al supermercado, se automedican pastillas, óvulos vaginales. Esto está muy bien, pero siempre consultalo con tu médico, porque muchas veces no todo lo que arde, no todo lo que te causa enrojecimiento, no todo lo que es un flujo blanquecino, puede ser infección vaginal por hongos. Además, si es infección vaginal por hongos, puedes crear resistencia si no llevas el tratamiento bien. Digamos que sea un tratamiento por 7 días y estás aplicándote óvulos y al cabo de 3 o 4 días ya te sientes bien y dejas el tratamiento a un lado, no completas los 7 días de tratamiento, estás creando resistencia. Los hongos están creando resistencia a ese medicamento. Hay cepas de hongos que son resistentes a los medicamentos que usualmente tenemos en las farmacias para automedicación y es tu médico quien te va a prescribir el medicamento necesario haciendo cultivo para ver qué tipo de hongo crece en tu vagina. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a comenzar con el desarrollo del tema de esta noche, que va a ser el dolor del medicamento redondo y cuál es la función de la placenta, el cordón umbilical y el líquido amniótico con relación a la salud del bebé. Pausamos y retornamos de inmediato. Mi nombre es Joel García, gerente general de Cardinals Metroplex en Harlingen. Nuestros clientes han depositado su confianza basados en mi experiencia para hacer esta agencia una de mejores en el país. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Y con nuestro incremento en el índice de satisfacción al cliente en ventas y servicio, hemos logrado ser los mejores en la nación. Queremos continuar orgullosamente haciéndoles servicios de automóviles de lujo. Ese es nuestro compromiso con usted. Cardinals Metroplex, Harlingen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amigos televidentes, estamos de vuelta con su programa conversando con el Dr. Ellis. Quiero antes de dar inicio o darle continuidad al programa con el tema del dolor de ligamentos redondos, recomendarle a nuestras amigas televidentes y amigos televidentes también que existe un tratamiento nuevo sin cirugía para el rejuvenecimiento facial. Es lo más moderno. Se llama e-matrix. Es una técnica más moderna que el láser. Son tres sesiones, no duele. Seis semanas de tratamiento entre una sesión y otra. Puedes hacer tus actividades cotidianas inmediatamente te haces el procedimiento. Es lo último que ha salido en tecnología de rejuvenecimiento facial. Elimina manchas por el sol, poros abiertos, cicatrices, estrías, líneas de presión facial, arruguitas pequeñitas, acné. De manera que es lo último que ha salido para el rejuvenecimiento facial. Pueden llamar a los teléfonos que están en sus pantallas, 956-350-2245 para más información. En esta parte del programa quiero tocar un tema que nos sugirieron muchas amigas televidentes y que lo vemos con mucha frecuencia aquí en la oficina. Estoy seguro que mis colegas en OBGYN también lo ven con suma frecuencia y se trata acerca del dolor del ligamento redondo. El ligamento redondo es uno de los ligamentos que mantienen al útero en su posición. A medida que el útero comienza a crecer durante el embarazo, aproximadamente después de las 20 semanas, que es cuando mayor frecuencia se ve este tipo de dolor, se produce la contractura o el elongamiento del ligamento redondo. Como mencioné, el ligamento redondo es uno de los ligamentos que mantienen en posición al útero, además de otros ligamentos. Este ligamento no puede con la velocidad de crecimiento del útero, por así decirlo. Cuando el útero comienza a crecer, este ligamento se elonga, se estrecha. ¿Cuáles son los síntomas característicos del dolor del ligamento redondo? Es básicamente un dolor que está relacionado con el movimiento. Estás en el segundo trimestre de tu embarazo con mayor frecuencia. De repente tienes un dolor que te dura aproximadamente varios segundos. Estás relacionado cuando te mueves o cambias de posición bruscamente. Vamos a suponer que estás acortada en la cama viendo televisión y de repente te volteas hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho y ahí sientes como un estirón repentino, un dolor agudo de varios segundos. Ese es el dolor del ligamento redondo. Estás relacionado también con la posición. Hay mujeres que dicen, doctor, cuando toso o cuando me río me da ese dolor. Muchas veces puede confundirse con una hernia inguinal porque a veces el dolor puede dar en la región inguinal. Entonces, mujeres se expresan cuando me río, cuando toso, me desencadena este tipo de dolor. El dolor del ligamento redondo es un dolor benigno, por así decirlo. No tiene relación orgánica. No es un apendicitis a pesar de que siempre hay que estar seguro de que no sea un apendicitis. No es trabajo de parto prematuro a pesar de que siempre tenemos que hacer el diagnóstico diferencial del parto prematuro. Es un dolor muy característico en el segundo trimestre de embarazo. Si aquí vemos las imágenes, vemos el útero en la parte superior, vemos el cervix, vemos parte de los ligamentos úterosacros abajito que mantienen el cervix en su posición y hacia arribita, al ladito de lo que son las trompas de falopio en color azul a ambos lados, vemos el ligamento redondo. Este ligamento redondo contribuye al sostén del útero, mantiene el útero en su posición. Es un ligamento que mantiene el útero en el centro de la pelvis porque estos ligamentos van dirigidos desde el útero hacia todo el borde del orificio inguinal, llegando en la mujer hasta el área de la región vulvara, hasta los labios mayores, ahí es que desencadenan los ligamentos redondos. Por eso muchas veces hay un dolor referido en el área de la región vulvara, en el área inguinal. Vamos a ver la próxima foto. Aquí vemos el útero en crecimiento, vemos el ligamento redondo, que es un ligamento que como mencioné sostiene al útero. Este es el útero en crecimiento, aquí vemos el ligamento redondo. Vemos como el útero comienza a crecer y este ligamento se elonga bastante. Por eso las mujeres expresan dolor al cambiar de posición. Como mencioné, hay mujeres que cuando se ríen, cuando tosen, pueden tener el desencadenamiento de este dolor del ligamento redondo. Vamos a la mujer, típicamente se queja a la mujer embarazada de ese dolor ahí abajito. Es el dolor típico del ligamento redondo. ¿Cuál es el tratamiento del dolor del ligamento redondo? Básicamente analgésicos, el Tilenol. El Tilenol es un medicamento categoría B, es decir, lo puedes utilizar en el embarazo sin temor a malformaciones en tu bebé. El ponerte pañitos calientes, toallitas tibias, almohaditas, gorritos eléctricos que te brindan calor. Todo eso te ayuda con el dolor del ligamento redondo. También es importante dormir y descansar. Si estás bajo mucho estrés, si estás siempre dando bandazos, como decimos, de un lado hacia otro, eso te puede predisponer a tener más dolor. El dolor del ligamento redondo afecta a un 7% de las mujeres en el segundo trimestre del embarazo. Si te vas a reír, obviamente todos los seres humanos nos reímos, tosemos, cambiamos de posición. Lo recomendable para tratar de prevenir el dolor del ligamento redondo es, trata de hacer movimientos un poco más lentos. Si te vas a voltear en la cama de un lado hacia otro, trata de hacerlo más despacio. No lo hagas bruscamente. Si vas a toser, trata de flexionarte un poquitico hacia adelante para evitar la tensión o el estiramiento del ligamento redondo. Siempre consúltalo con tu médico, obviamente, porque hay condiciones que debemos siempre descartar. La apendicitis, parto prematuro y hernias inguinales. El dolor del ligamento redondo es un dolor benigno, como mencioné, pero es molestoso. Pero con la ayuda de Tylenol, con presas de calor, cambios de posición, dormir, mejoras. No tiene ninguna implicación para tu bebé. No afecta a tu bebé en lo absoluto. Vamos a hacer una breve pausa y retornamos de inmediato. Vamos a hablar acerca de la placenta, el líquido amniótico, el cordón umbilical, cuál es la función de cada uno de estos elementos tan importantes para el embarazo. Pausamos y retornamos de inmediato. Mi nombre es Joel García, gerente general de Cárdenas Metroplex en Harnagel. Nuestros clientes han depositado su confianza basados en mi experiencia para hacer esta agencia una de las mejores en el país. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Y con nuestro inclemento en el índice de satisfacción al cliente en ventas y servicio, hemos logrado ser los mejores en las naciones. Queremos continuar orgullosamente ofreciéndoles servicios de automóviles de lujo. Ese es nuestro compromiso con usted. Cárdenas Metroplex, Harnagel. Cárdenas Metroplex, Harnagel. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Quiero recordarles en esta sección del programa a las mujeres embarazadas, una de las quejas más frecuentes del embarazo es el dolor de espalda. Ya tienen un sitio para su masaje prenatal que es alquimia spa. El masaje prenatal tiene cantidad de beneficios para el embarazo. Estás muy estresada, tus músculos se tensan, tu eje de gravedad cambia, por eso es muy frecuente el dolor de espalda. Puedes relajarte y disfrutar de un masaje prenatal. Están sumamente probados los beneficios del masaje prenatal. Así que te recomiendo que visites alquimia spa. En esta parte del programa vamos a hablar acerca de lo que es la placenta, el líquido amniótico y el cordón umbilical. Vamos a comenzar por lo que es la placenta. ¿Qué es la placenta? La placenta es el órgano que alimenta al bebé, por así decirlo. Es el órgano que le sirve al bebé de riñón, de sistema digestivo también. Hay un intercambio entre el cuerpo de la mamá y el bebé a través de la placenta. La placenta lleva oxígeno, lleva alimentos al bebé y de retorno del cuerpo del bebé hacia la sangre, lleva desechos tóxicos, urea, creatinina y demás. La placenta fue descrita por primera vez siglos antes de Jesucristo. En muchas culturas se le considera a la placenta como un hermanito del bebé que nunca creció y hay culturas indígenas que incluso entierran la placenta como si fuera un ser vivo que nunca creció. La placenta tiene forma de torta. ¿Qué tamaño tiene la placenta? Preguntan nuestras amigas televidentes. La placenta a término puede ser de un peso de 500 gramos, es decir, medio kilogramo de peso, una libra y media aproximadamente. Tiene un tamaño de 20 centímetros aproximadamente y un grosor de 2 centímetros. La placenta comienza a desarrollarse tan pronto el blastocito se implanta en el útero. ¿Qué es el blastocito? Es la unión del espermatozoide con el óvulo cuando alcanza 52 células. Cuando somos 52 células, ahí es que el embarazo se implanta en el útero. Ahí comienza el desarrollo de la placenta también conjuntamente con el bebé. Como mencioné, la placenta tiene función de alimentar, de pasar oxígeno al bebé. Tiene función endocrinológica también. La placenta produce hormonas. Una de esas hormonas es el lactógeno placentario humano. El lactógeno placentario humano ayuda al bebé para darle un suministro de energía cuando falta en la mamá. Es el que regula la alimentación en el bebé, por así decirlo. Es una hormona sumamente importante para el crecimiento del bebé. Otra hormona que produce la placenta son los estrógenos y progesteronas, obviamente. La placenta comienza tan tempranito como el desarrollo de la vida embrionaria. Cuando ya somos 52 células que se implantan en el útero, ahí comienza también el desarrollo de la placenta. La placenta tiene varias condiciones patológicas. Usualmente la placenta se implanta en el fondo del útero en la mayoría de las veces. Pero hay otras condiciones en que la placenta se implanta o tiene una localización que no es la que debiera tener. Y vienen los problemas de placenta previa con los sangrados y demás complicaciones. Otra parte importante del desarrollo fetal es el cordón umbilical. El cordón umbilical es el puente entre la placenta y el bebé. Y si vemos esta foto aquí, vemos que contento está este bebé recibiendo oxígeno y alimento a través del cordón umbilical. El cordón umbilical tiene una longitud aproximadamente en promedio de unos 55 centímetros. Puede ser tan corto como 25 centímetros y tan largo como 110 centímetros. En promedio 55 centímetros de longitud. El cordón umbilical tiene una envoltura especial, una gelatina especial que lo protege. El cordón umbilical tiene varios vasos sanguíneos. Tiene dos arterias y una vena. Dos arterias que llevan sangre desde el bebé hacia el exterior y una vena hacia el bebé. Es a través del cordón umbilical que pasa la sangre de los alimentos desde la placenta hacia el bebé. El cordón umbilical, usualmente, como mencioné, con una longitud de 55 centímetros, es lo que le permite, es a través de donde los seres humanos nos alimentamos de la placenta hacia el tejido del bebé. Y esto constituye luego el ombligo en el ser humano. Vamos a ver, tenemos unas imágenes de lo que es la placenta que tiene en forma de torta, como mencioné anteriormente. Esta es la placenta que se expulsa después del parto. Hay preguntas de amigas televidentes que nos dicen cuánto tiempo tarda la placenta en expulsarse después que la paciente se alivia. Usualmente puede ser tan rápido como minutos, 5 minutos, hasta 30 minutos. Este es cómo se ve la placenta. La placenta con su cordón umbilical en el medio que va a conectar hacia el bebé. Tiene forma de torta, como mencioné, una longitud de aproximadamente, un tamaño aproximadamente de 20 centímetros y un grosor de 2.5 centímetros de grosor. Ahí vemos cuando ya el bebé nace, se corta el cordón umbilical. Ya se interrumpe la comunicación entre la mamá y el bebé. Se corta el cordón umbilical. Usualmente hay teorías que dicen que cuando deja de latir es el mejor momento para cortar el cordón. Hay otros que cortan inmediatamente. Hay otros que esperan unos cuantos segundos. Se corta el cordón umbilical, el bebito se le entrega a su mamá y ahí comienza el desarrollo de ese futuro bebé. El líquido amniótico, como veremos después de la pausa, sirve para alimentar y proteger al bebé de golpes, de traumas. Lo nutre y vemos cómo está, cuál es la composición del líquido amniótico. Vamos a pausar y retornamos de inmediato. Mi nombre es Joel García, gerente general de Cárdenas Metroplex en Harlingen. Nuestros clientes han depositado su confianza basados en experiencia para hacer esta agencia una de las mejores en el país. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Y con nuestro incremento en el índice de satisfacción al cliente en ventas y servicio, hemos logrado ser los mejores en la nación. Queremos continuar orgullosamente ofreciéndoles servicios y automóviles de lujo. Ese es nuestro compromiso con usted. Cárdenas Metroplex, Harlingen. Cárdenas Metroplex, Harlingen. Amigos televidentes, estamos de vuelta conversando con el Dr. Eli. Quiero recomendarles a nuestras amigas televidentes una nueva tecnología que ya la tenemos a disposición aquí en el Valle de Texas, que es el E-Matrix, el rejuvenecimiento facial. Sirve para cantidad de situaciones en que quieras verte más joven rápido, para eliminar arrugas, oro estrés, manchas del sol, acné, poros abiertos. Tres sesiones, cinco minutos de tratamiento, te reincorporas a tus actividades cotidianas inmediatamente. Somos los únicos aquí en el Valle haciendo esta nueva tecnología. Para mayor información puedes llamar a los teléfonos que están en sus pantallas. Quiero en esta parte final del programa, a sugerencia de amigas televidentes, hablar un poquito de lo que es el líquido amniótico. El líquido amniótico fue descrito desde siglos a siglos antes de Jesucristo. Leonardo da Vinci pinta el bebé rodeado de líquido amniótico. El líquido amniótico comienza desde que somos células prácticamente y sirve para proteger al bebé de golpes, de ruidos. Alimenta al bebé porque está lleno de electrolitos. Y nos sirve a nosotros, los médicos, para estudiar condiciones que pueden afectar la salud del bebé. Desde principios del siglo XX, un poquito después, en la década de los 60, finales de los 1950, se comienza a hacer la amniótico en tesis, que es sacar líquido de la mamá para ver si hay infección, para conocer el sexo del bebé, para determinar posibles patologías. Obviamente ya la medicina ha avanzado mucho y tenemos pruebas que son en sangre, que pueden sustituir el líquido amniótico. El líquido amniótico alimenta al bebé y lo protege. No solamente el bebé está dentro del útero y es protegido por las paredes musculares del útero. Necesita ese líquido amniótico. Ese líquido amniótico le permite al bebé desarrollarse, le permite al bebé moverse libremente. Está como si estuviera en una piscina. El líquido amniótico al principio es producido por trasudado, por, vamos a decir, líquido inflamatorio que viene de la mamá, viene de las paredes de la placenta, viene de las paredes del bebé. Ya aproximadamente alrededor de las nueve semanas de embarazo en el que el bebé comienza a producir cierta cantidad de orina, ya el líquido amniótico, la mayor parte de la composición proviene de la orina del bebé. El líquido amniótico tiene una cantidad que llega a su pico a las 34 semanas de gestación. A las 34 semanas de embarazo es cuando el líquido amniótico, es cuando la mujer tiene más cantidad de líquido amniótico. Tiene aproximadamente 750, 800 mililitros de líquido amniótico a la semana 34. Ya de ahí en adelante comienza a disminuir un poquito. El líquido amniótico se recicla día a día. Es producido por orina fetal, entre otros componentes, por líquido que se produce en los pulmones del bebé y es reclutivo, el bebé lo ingiere todo el tiempo. El líquido amniótico, hay patologías en las que están envueltas la disminución del líquido amniótico con lo que se llama oligohidramio, que puede ser motivo de mucha preocupación, ya que indica que las membranas pueden estar rotas o que hay otras patologías que puedan comprometer la oxigenación del bebé. Y el exceso de líquido amniótico, lo que se conoce como polidramio, que está relacionado con la diabetes. El líquido amniótico le permite al bebé movilizarse, moverse dentro del útero y por tanto le permite el crecimiento adecuado al bebé dentro del útero. El líquido amniótico tiene una composición de electrolitos, tiene sustancias inmunológicas que protegen al bebé contra infecciones. De manera que el líquido amniótico es componente esencial de lo que es el embarazo humano. El crecimiento adecuado del bebé depende del líquido amniótico. Hasta aquí hemos llegado al final de su programa. Quiero recomendarles como siempre a las amigas televidentes que visiten Alquimia Spa, que es su lugar preferido si quieres relajarte. Y el masaje de piedras calientes, masajes de palos de bambú, faciales, microdermaburación, la última tecnología en depilación, láser y por supuesto el masaje, el masaje prenatal, el masaje para las mujeres embarazadas. Todo esto en Alquimia Spa. Quiero agradecer a nuestros patrocinadores, Cardenas Metroplex. Si quieres montarte en un vehículo bueno, un Mercedes-Benz, ahí tienes la mejor opción aquí del Valle de Texas, que es Cardenas. Y si quieres celebrar algún evento importante en tu vida, unos 15 años, una boda, una reunión, una fiesta, te sugerimos Reinas Clown en Macamie. Han visto ya lo hermoso de este salón de eventos en este comercial. Agradecemos de nuevo a nuestros patrocinadores. Queremos darles las gracias a ustedes por haber estado con nosotros esta media hora y lo invitamos a que participen, si Dios quiere, el próximo sábado a las 10 y media de la noche aquí en Telemundo con otra entrega de su programa Conversando con el Dr. Eri. ¡Suscríbete al canal!